Estamos en Calle Corrientes con el número uno. Martín Bossi, ¿cómo estás? Gracias por el piropo. Muy bien. ¿La obra más vista, la más premiada? En el mundo sí, porque es una marca, Kinky Booth, que estuvo mucho tiempo en Londres y en Estados Unidos. Pero sí, contento, con últimas ocho semanas, acá en el teatro, así que los que quieran ver Kinky Booth, en el teatro astral, estamos acá. Un éxito, una obra que cuenta mucho, que incluye mucho, en un momento muy especial. ¿Podés contarle un poco a los televidentes que no la vieron y que tienen ganas de conocer un poco de la historia? Es una historia real, no voy a expoliarles, es una zapatería que cierra por tradicional y tiene que abrir su cabeza a nuevos horizontes. La obra habla de los sueños, de los sueños que los padres tienen a través de los hijos, las convenciones, la aceptación del otro, pero no con su sexualidad, con algo más grande que la sexualidad, sus pensamientos, su ideología, su todo. Diez años liderando Calle Corrientes. ¿Qué te pasa cuando ves esto? Entonces, digo, estamos a poco de la función, se cumplieron 100 funciones, ves el público, el amor de la gente. No, yo, ya a esta altura de mi vida, agradecer profundamente. Es más de lo que yo imaginaba esto. Estar diez años en este teatro, con gente que viene todo el día a ver los espectáculos que hago, me parece que hay una piedad y un amor de mucha gente conmigo, que se las agradezco todo el tiempo en la calle, porque me han cumplido un sueño la gente. ¿Hay proyectos internacionales? Primero me quedo acá, Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Vas a tener un papel muy importante, contanos un poco, por lo menos lo que se pueda, porque todavía no está la fecha de estreno. Sí, no, me llamó Adriancito, que tengo una amistad muy linda con Adrián Suar, y me dijo si quería hacer nueve capítulos. Bastante jugado, porque es la historia de un capo cómico de los 80, con muchos conflictos de conducta, de adicciones. Así que bueno, tuve que componer algo interno, diferente, pero muy jugado. La verdad que con Pivot o de director, trabajando con Juan Gil Navarro, me tocó grabar con Malena Sol de Conjustina Augustos, que actores y actrices maravillosos, así que es una experiencia hermosa esa también. Te pregunto sobre lo que va a pasar con Disney, porque también hay novedades respecto a algo que se viene. ¿Cuántos proyectos, no? Sí, la plataforma no la puedo nombrar. ¿Qué están haciendo? Bueno, la nombré yo. Bueno, no, no, yo no la escuché. Es una, voy a hacer una serie, que es una linda oportunidad, dirigida por Marcos Carnevale, que es un director que ya filmé Viudas con él, al que tengo mucha empatía y que respeto mucho. Son seis capítulos de historias de amor, donde hago diferentes personajes, con diferentes elencos, diferentes historias de amores extraños, pero todo de amor. Y para mí lo audiovisual es algo pendiente, así que también está bueno. No puedo pedir más. Vamos a disfrutar todos. Invitamos, si querés, a todos los televidentes de Telenoche para que vengan y disfruten en Calle Corrientes. Todavía quedan dos meses de función. Si vienen acá Calle Corrientes a Buenos Aires, de jueves, domingo, Kinky Booth en el Teatro Astral. Los invitamos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.